me gusta todo perfecto mi marido me va a enloquecer y aquí estamos con victoria y fernando bienvenidos a quien tiene la razón me imagino que el psico rígido eres tú porque no dice la psico rígida sino el psico rígido para el que no lo sabe psico rígido una persona que todo tiene que ser por el librito verdad todo tiene que estar limpio todo tiene que estar en orden todo tiene que estar en punto todo 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 es verdad que así el hombre yo creo que mucho más es demasiado ya estoy cansada de esperar demasiado rígido para todo lo que no entiendo por qué te pones así realmente no es que siempre ha sido así que éramos de novios y me encantó porque era una persona muy ordenada muy limpia está pendiente de mí de las cosas que yo hacía que las uñas de todo me llamaba la atención y me parecía como chévere pero ya cuando los casamos ya llega un punto que oye a veces va subiendo y va subiendo está muy pendiente de todas las cosas dame un ejemplo porque es que te gustó y ahora ya no o sea que lo que tú ves que es demasiado mira desde que llega a la casa va pasando el dedo los cuadros va por las mesas a ver si hay tierra y todas las cosas por todas partes y no contento abre la puerta del baño bueno pero a ver si las toallas están alineadas alineadas totalmente no tiene que estar todo alineado tiene que estar todo limpio te recuerdo cuando cuando éramos novios ya tú sabía cómo era yo la ropa como tiene que estar la ropa la ropa es exagerado la línea va directamente de acá yo me acuerdo muy bien cuando éramos novios te acuerdas que yo era así y te gustaba como era yo verdad me preguntaba inclusive me alababamos y me decía pero ya me decían ustedes tienen niños y a los niños como como los tratamos pero perfecto claro disciplina pero eso es eso es buenísimo además recuerda una cosa buenísimo señor para la gente que está en el navy en el ejército pero para más nadie la gente va caminando divinamente y tengo una experiencia mi padre era así conmigo también y le doy gracias a él mi padre era general pero hizo parte de la armada de los estados unidos y en la comida como le hacen eso y en la comida como le hacen eso todo perfecto no estoy bien balanceado bien el vaso pero son niños pequeños los niños poquito a poco van aprendiendo pero tiene que ser perfecto bien sentado doctora que pasa después en el futuro esos pelados por ejemplo que estén sentados ante una junta directiva un ejemplo y coman ante el presidente pero es lo que crees que hasta que llegue a la junta directiva si son niños que pasa que en ese día el día de la prueba el día más importante de su vida para ser un gran trabajador ya que pasa cometen errores pero cómo va a poner a un niño a pensar en la junta directiva cuando es un niño piensa que ya son grandes piensa que ya son grandes y quiere que se comporten totalmente como grandes no se puede reírse no puede hacer nada todo perfecto no voy a decir con rigidez me parece que es buena inclusive porque todo tiene que estar en su punto no pero es que si es una estrella ya no tiene aburrido ya es demasiado hasta que yo me acuerdo mi casa está como una taza de té ay no eso es perfecto pero venga acá pero venga acá eres tú que limpia y organiza todo eso no soy yo él no hace absolutamente nada soy yo la que hago todo oye yo soy la esclava totalmente yo pongo el billete y ella no trabaja oye trabajo demasiado en la casa bueno si trabaja y todo eso bien chévere pero no lo mismo oiga señor bien chévere venga 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 déjeme hablar usted alguna vez hace ese ejercicio bien chévere de quedarse todo el día o todos los días en la casa dejándola como su tacita de té háganlo un solo día y verá lo chévere que es eso queda hasta acá porque no es capaz oiga y usted que días descansa usted que días descansa nunca descansa yo trabajo si descansa de sol a asombra desde las mañanas no 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 ni sábado ni domingo descansa y su día libre no hace nada y ella que día descansa yo nunca tengo día libre yo todos los días no es que me va a pasar eso es régimen militar no, ya estoy exagerado la cama debe estar pulcra oye yo cojo el coro lo tiro así pum, cae en la cama si se arruga, no sirve, no se puede hacer tú sabes muy bien que no se puede hacer la cama debe estar claro, satín de verdad que yo le tengo le tengo una, yo no sé si le tengo lástima, compasión, consideración o me da rabia que usted se aguante todo esto a que hora se acuestan los niños es feliz es estricto de que se acuerten los niños para almorzar, para dormir todo eso tiene que ser a las 7 y media me comen los niños, a las 8 se me duermen duermen de una vez, claro y si los niños no tienen hambre comen si no comen el desayuno se acuestan con hambre al siguiente día por decir algo y perdón termino usted usted hace pipí a esta hora, a esta hora, a esta hora o solo cuando le dan ganas porque a todos nos lleva un récord totalmente porque si los niños tienen que comer sin hambre usted tiene que hacer pipí sin ganas explíqueme aunque no lo creas pero mira cuando yo me levanto a las 7 y media yo a las 7 y 15 rácate tan ja y después abre la puerta y adiós él va al baño y él hace así salga o no salga a la hora en punto yo creo que sí pero es y con el periódico vamos a mandar a buscar a Felipe porque el pobre ya está acostumbrado a este régimen militar es uno de los niños para que él nos cuente cómo se vive en esta fortaleza siéntate Felipe bienvenido a quien tiene la razón Felipe ¿cómo tú te sientes con un papá que parece un general? un, dos, tres un así alguna vez sí que me molesta porque todo quiere que esté todo bien y cada vez cuando vamos a ir a un viaje y ve que yo y mi hermana los dábamos los dientes muy rápido le dice que ya no podemos ir porque ve que ya no los dábamos los dientes bien hay que devolverse a lavarse los dientes ¿y cómo te gustaría que tu papá fuera? que me dejara como comer a la hora que yo quiera ¿y dormir? ¿dormir? no papá a la hora que tú quieras no, no no dormir a la hora que yo quiera pero también que pueda dormir ¿y a qué hora que te acuestas y te despiertas? y te acuestas y te despiertas me despiertas como a las siete y después me toca ir a bañarme y después me toca ir al colegio o sea que todo es derechito así sí no hay nada torcido tú nunca te han dejado ensuciarte ni caminar por el piso ni nada no ni jugar con lodo ni con nada no no, pues que tal eso no, no, no para nada tiene que ver esto recuerda las uñas no le gusta limpia las uñas siempre está revisando las uñas limpiaste las orejas eso sí cuando yo me levanto muéntenme las uñas para ver cómo las tienes para ver cómo las tienes así, bien adiós no, pero es que parece que fueran como gatos todas las mañanas a sobre el salón no, tampoco óyeme no, no, eso está bien ¿cuáles son las consecuencias de ser psicorrígido que este señor dice que eso es muy bueno si fuera tan bueno no se llamara rigidez ¿ustedes saben lo que significa rigidez? y sobre todo desde el punto de vista psicológico ¿cuáles son sus consecuencias? yo se lo voy a decir en unos momentos no se muevan seguimos aquí en quien tiene la razón y yo tengo mucho que hablar por eso quiero que la princesa Diana me diga quien tiene la razón mi princesa Diana Montoya pues no entendí bien por qué pero no, está con el señor yo no pensé que era tan psicorrígido no, pero está con el señor y Alan y yo por supuesto que estamos con ella ¿y qué dice la audiencia? a favor de ella todo el mundo don Fernando yo voy a explicarle una cosa la disciplina las reglas que los niños tengan una estructura que en la casa de higiene y ella limpieza es importante pero también es importante la flexibilidad y no me parece que usted es flexible cuando las reglas son rígidas y usted sí que es rígido cuando la disciplina es muy férrea cuando queremos obligar a los otros a actuar como queremos cuando estamos obsesionados con la limpieza y con el orden eso no es sano no es sano para usted no es sano para los niños no es sano para ella los niños necesitan regar ensuciarse los niños necesitan hacer lo que hacen los niños y si no uno de los problemas que pueden tener son sexuales para que usted lo sepa niños y niñas que han sido criados muy controlados y de una manera psicorrígida son niños que pueden presentar obsesiones gente que se obsesionan con cosas con lavarse las manos con contar las cosas y es una enfermedad seria las mujeres sobre todo pueden y los hombres presentar problemas sexuales porque para usted tener orgasmo usted tiene que tener la capacidad de moverse de relajarse de tocar su cuerpo de hacer cosas que la rigidez no permite estamos claros entonces yo sé que usted lo criaron así yo sé que usted hace eso creyendo que le está dando lo mejor a su hijo pero usted tiene que ser flexible porque si este niño ya le está diciendo que usted es muy rígido y yo como psicóloga le digo que se le está yendo la mano la mano los pies y todo lo demás eso nada más funciona en el ejército porque estamos hablando de matar o de que me maten y fíjense si funciona también en el ejército que todos los veteranos que vinieron de Vietnam o casi todos vinieron locos porque la guerra la rigidez a las 6 de la mañana eso vuelve a la gente loca los seres humanos no podemos ser así perdón perdón pero es que una cosa doctora perdóname porque llevas tanto tiempo contándote esa situación tú también es que también es muy complicado si tú no haces nada te quejas y te quejas pero en qué yo he tratado de hacer muchas cosas y todo pero para mí es importante mis hijos ante todo que tengan como la imagen del papá y todo pero está exagerando demasiado la imagen del papá está como grave está exagerando demasiado ya me tienen punto oye como de locura y qué pasa que a través que pasa el tiempo el tiempo yo sé que la gente se vuelve como más quisquillosa entonces estar en un campo de concentración no, no, no a los 80 yo no quiero te acercar no si eso es ahora imagínese cómo será después señor cambie cambie por sus hijos déjese de esa rigidez que en la vida hay que tener vuelvo y digo reglas y normas pero hay que ser flexible hay que ser flexible porque en la vida nada es negro ni blanco hay tonos grises y los psicorrígidos no reconocen los tonos grises nosotros sí reconocemos los tonos grises nosotros sí somos flexibles en lo único que nosotros cuatro somos totalmente psicorrígidos dejen que usted no nos sintonice cada día hasta la próxima no nos sintonice